¡Muy buenas a todos, gente! Y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de The Six Survival Gloria Victis. Vamos a continuar con este juego. Hoy tocaba guerra, a ver si podemos hacer buen frente a los enemigos que nos van a atacar y podemos ir suministrando más armas y armaduras durante el día para que nuestros soldados ahí en la vanguardia nos puedan defender del ataque de los enemigos. Así que nada, vamos allá, vamos a ralentizar el tiempo. Phil necesita comer. De hecho, de comida estábamos un poco regular, ¿no? Tú vente para acá. Tú necesitas beber y comer, pues vente a beber primero. Y tú necesitas beber y comer también. Y descansar, ¿eh? Gerard está un poco jodido, vale. Pues vente aquí a beber. Vente para acá también para comer ahora cuanto podamos. De hecho, tú vas a hacerme... Ah, bueno, tenemos que ir a por cosas de las ratas, ¿no? Pues sí, venga. Vente tú, si quieres, Gerard, a coger las cosillas de las ratas. Vale, Gerard, ponme más algo aquí. Ponme... Tengo un montón de comida podrida. Ponme comida podrida. Vale, eh... Flynn sigue haciendo aquí lo que sea que estamos haciendo, que no me acuerdo. Este envía cosas. Esta que viene aquí también a comer ahora cuando podamos. Vale, Gerard, cógeme esto. Pon más comida podrida. Vale, tú ponte aquí a cocinar. No descarto hacer otra trampa de ratas todavía, ¿eh? No descarto hacerlo, la verdad. Vale, vamos a hacer aquí cuatro comidas de momento. Esta que venga... Esta está aquí un poco... Bueno, ve haciendo mientras tanto... Mira, cógeme el agua. O mira, vente aquí a los animales, mejor. Vale, Gerard, tú comerás ahora. Cógeme el agua mientras tanto, por ir haciendo algo contigo. Flynn, tú has terminado ahí lo que estás haciendo. Ponme a cortar leña, que creo que me va a hacer falta también. Vale, tú darle de comer a esto... Tienen hambre leve, deberíamos quizás darle de comer. Vale, ponte a hacer... ¿Qué es lo que tenemos? Leña no tenemos demasiada y... Tablones tampoco. Mira, ponte a hacer... Hazme 20 de leña. Y ya después hacemos tablones. No están lanzando proyectiles. Hámbre leve, vente aquí. Ah, no, pero no son catapultas. Son arqueros. Kimbra tiene heridas. Han herido a Kimbra. Vaya, eh... Gerard, cógeme esto. O sea, come que diga eso. Han herido a Kimbra con las flechas, eh. Repara eso. Gerard, tú vente a dormir si quieres. Que quiero que estés preparado para la noche. Cuidado que le pueden dar a alguien otra vez, eh. Fuego en el castillo. Coge esto, vente a comer. Flynn, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿no? Vente aquí. No, esta no se ha ido a comer al final. Está reparando, bueno. Vale, ahora sí vente a comer. Flynn, ponte aquí. Tú, teníamos algo que hacer de... Podemos hacer más comida, ¿verdad? De hecho, teníamos que mandarles comida, me parece, a esta gente. Hazme otro... Otro de esto de comida, ¿sí? Necesitaban comida, sí. Y armaduras. Comida y armaduras que no tengo ahora mismo. Vale, vamos a terminar de hacer la comida. Vale, Flynn vuelve a darle aquí al fuego. Kimbra está herida. Ponte una venda improvisada. Repara las armas, vale. Nos han mandado armas para reparar, ¿no? Dos hachas y una armadura, vale. Pues, Flynn. Cancelo. Bueno, cógelas. Vale, Flynn. Vente aquí. Vamos a hacer eso contigo. Bueno, vente aquí primero. Y cógeme... Ladrillos que hemos puesto aquí ahora. Vale. De hecho... Bueno, ponme hierro, creo. Sí, ponme ahí todo el hierro que podamos. Tendríamos que hacer más ladrillos, posiblemente, ¿eh? Bueno, venga, voy poniendo hierro primero. Kimbra, repárame esto ahora. Flynn, vente aquí. ¿Podemos todavía mejorar esto ya? Ya con lo que teníamos ahora sí, ¿verdad? Sí que podemos. Vale, lo vamos a hacer, pero antes vamos a... A eso, a repararles las armas. Tú, si quieres, ve... ¿Le vas enviando comida o vamos haciendo más armas aquí? ¿Puedo hacer otra espada? ¿O puedo hacer una armadura? Dos armaduras, de hecho. Voy a hacer... Una armadura. No sé si va a dar tiempo a terminarla, pero bueno. Vale, Kimbra, termina de hacer eso. Vale, ponte aquí a coger la pala. Te dejamos durmiendo después y te vas a recuperar, no te preocupes. Vale, en cuanto acabe, Flynn, que se ponga también con la armadura. Vale. Vale. De hecho, te digo una cosa. Vente tú para acá, porque no va a dar tiempo... Mándale las dos armas. Mándale... No, toda la comida no, que también nos hace falta algo a nosotros. Mándale tres de momento. Mándale eso. Ah, esto se ha cancelado. Pensaba que podíamos seguir. Pues veo que no. Eh, Flint. A ver. Envíale tú ahora simplemente la armadura que acabamos de hacer. Entiendo que el hierro no lo he perdido, ¿no? Vale, no lo he perdido. Sí, hazme entonces una armadura tú, Flint. Lo vamos a ir dejando haciendo. Con Bertrand me gustaría mejorar esto. La batalla continúa todavía. Mejorame eso. Para también poder reparar... Porque claro, esto me hace falta... Lo estuve pensando para reparar también las armas... O sea, las espadas y las armaduras pesadas que les voy a hacer a partir de ahora también necesito esto mejorado. Así que sí, vamos a irlo mejorando. Tablones me hacen falta, ¿eh? Y mira, Kimbra, te voy a decir una cosa. Vente para acá. No, tú siga construyendo aquí. Kimbra, ha dicho. Vente para acá. Y hazme otra trampa de ratas. Porque la comida en realidad, a pesar de que tengo muchas, sigue siendo un problema, ¿eh? Es que como hemos demasiado... Nuestros personajes tienen... Tenemos dos personajes con... Con alimentación negativa. O sea, comen más de la cuenta. Y aparte tenemos que también enviar la comida al bastión. Así que yo creo que otro de rata más todavía. Vamos a tener la sexta. Creo que no molesta, ¿eh? Lo ponemos... Aquí en las mismas puertas del castillo, venga. Quiero poner lo más pegado posible. Ahí, venga, ponla ahí. Ponte tú ahí haciendo eso. ¿Cómo va la cosa por aquí? Siguen de momento con todo. Le falta también ladrillos. Eso también estaba pensando. Que voy a tener que hacer ladrillos para enviarles a ellos, ¿eh? Seguramente. Solo tengo uno para enviar. ¿Tú se has recuperado? No, sigues todavía descansando. Habría también que hacer forraje. De hecho, contigo, ponte... Tú sí quieres hacer el forraje aquí. Hazme cuatro. La verdad es que durante el día hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? Pero un montón. Sobre todo, esto por lo visto va muy lento, como estáis viendo, el tema de las armas. Así que... Esto también lleva su tiempo. Vamos a dar un poquito más de velocidad aquí. Vale, este ya está terminando de construir. Pon aquí... Eh... Comida podrida. La batalla ha terminado. Vale, ya han terminado. Vale. Vente aquí. Ponte a hacer tablones, que no tenemos muchos. De hecho, no tenemos ninguno. Ponte a hacer como... Veintiún tablones. Este sigue todavía. Flint tampoco ha terminado todavía. Le queda poco. Para terminar, hacer la armadura. Vale, la ha terminado. Vamos a mandar al bastión, entonces. Le faltan flechas, ¿eh? Manda la armadura. Que esto les va a venir bien. Dice que le siguen faltando armaduras, incluso mandándole esta, ¿eh? No suma la fuerza. Bueno, espérate. Voy a terminar... Voy a esperar hasta que termine, porque creo que sale una especie de resumen de batalla, ¿no? Vente para acá, Flint. Ven viniendo a ver los animales. Aquí, el resumen de batalla. Victoria Plastante. Nuestros soldados estaban perfectamente preparados para el asalto. Con la gracia del progenitor, rechazamos el asalto y simiriano y mandamos a sus tropas al infierno. Perfecto. Cinco daños a la muralla. Cuatro de ladrillos han perdido, ¿eh? Las cuatro flechas. Las armas que les hemos mandado ya reparadas, entiendo. Lo que estoy prendiendo continuamente son rocas. Rocas no consigo sacar más, ¿eh? A ver, si ahora le doy a enviar la armadura, no. Sigue sin subir, ¿eh? Necesitan más todavía. El ladrillo sí que le sube uno. Cancelo, sí, sí. Cancelo, vente aquí. Este no está haciendo nada. Repárame... Repárame la espada. Sí. Deberíamos hacer también flechas. Este está ya... Este está bien, en realidad. Este está bien. Que se venga aquí a ver los animales. Y tú, ponte a hacer flechas. Que era aquí, ¿verdad? No sé si va a dar tiempo ya. Supongo que no. Este estaba haciendo... Ah, reparando eso, ¿cierto? Bueno, se lo podemos mandar al día siguiente. Vente aquí a escarbar. Vale. Ponte a hacer flechas. Me hace falta más hierro, ¿eh? Bastante hierro. Estoy haciendo más. Pero me hace falta. Vale. Ponte a hacer seis flechas. Tengo... Tengo pala y tengo... Antorcha. Vale. Gerard. Ah, no, vale. Le he dado que se venga al otro. No, ponle tú aquí uno de estos. ¿Quién está moviéndose? Tú. Tú ponte... A ver, supongo que se los voy a enviar. Venga, les envío tanto el ladrillo... Como la espada... Y la armadura. Y otro más de comida, venga. Y un poco de agua. Envía todo eso. Que han defendido bien. Gerard. ¿Te da tiempo darle de comer a los cerdos también? Antes de irte por ahí... Ah, vuelve a estar cansado un poco, ¿eh? Pero acabas de despertarte. No, comida podría no. Ponle forraje fresco. Vale. Ya no está haciendo nada. Creo que se vente aquí, aunque ya no te va a dar tiempo ni a escarbar un poquito siquiera. ¿Vale? Anochecido. Vale, tenemos que explorar las líneas enemigas, ¿eh? Pues mira, quédate tú descansando, que estás herida. Tú vente a saquear, por supuesto. Tú explora y tú explora. Eso es. Y así también sabremos cuándo es el siguiente ataque. Lo que no sé es dónde enviar a Gerard ahora, ¿eh? La verdad. Déjame que mire un momento, que estamos grabando. No vaya a ser que no estemos grabando. Sí, lo estamos haciendo. Vamos a enviar a Gerard, pero ¿dónde? Aquí queda poco de todo, prácticamente. Maderas, construcción, tela... Mucho de construcción. Aquí en el puerto había cosas. Aquí también hay maderas, telas, vegetales y agua. Y en el puerto había maderas, construcción, telas, vegetales. Voy a ir al puerto. La otra vez vine al puerto, pero me quedé por los barrios de los artesanos. Voy a intentar bajar directamente al puerto esta vez. Lo que no sé es llevarme algo. ¿Una antorcha? No. Voy a hacer lo que digo. Voy a hacer una partida de reconocimiento. Y si veo que me hace falta antorchas o palas por esta zona, la siguiente día vuelvo a ir y ya está. Y lo hago mejor. Iniciamos a caer. Venga. Vamos a... Cuidado que está el guardia. Vamos a bajar directamente, supongo que por el camino del guardia. ¿Para dónde va él? Para la izquierda, vale. Vale, aquí hay bastantes cosas. Estos son materiales, ¿no? Que de hecho materiales me hacen falta porque tengo que hacer mucho hierro. Nueve materiales, qué bueno. Esto será agua, supongo. Agua sucia, ¿vale? Mira, hay un fuego ahí. Ya sabemos entonces que tenemos que traer una antorcha para este sitio. Ya vendré posiblemente el día siguiente con más cosillas. También dice que aquí había comida, ¿eh? Mira, aquí detrás hay madera, no sé qué más habrá ahí, pero bueno, seguro que será algo útil. No sé si revisar la parte de aquí o la parte de... Por donde ha ido el guardia a lo mejor primero. Voy a tirar por aquí primero. Esto también es el muelle, no el puerto. Aunque sea la zona... Sí, esta calle de aquí sigue considerándose el puerto. Vamos a tirar por aquí primero. Otra antorcha, ¿vale? A lo mejor no podemos pasar entonces por ahí, ¿eh? Mira, una hecha rota. Genial. Sí que creo que podríamos pasar, ¿no? No sé. No sé, me lo puedo reservar. Investigo esta zona primero. Que no es peligrosa. Y el día siguiente traigo un par de antorchas. De hecho, yo diría que casi que con lo que ya tenemos, más lo que tiene el disco personal antes de salir, tengo para irme, ¿eh? Ah, mira, un evento aquí atrás. Vale, aquí parece que se acaba. De hecho, el... No, el puerto es todo esto, ¿vale? Voy a llegar hasta aquí que parece que se acaba, que hay un barco ahí. Ah, no, pero podemos seguir avanzando por aquí, ¿eh? O sea, no se acaba, digamos. Pensaba que se iba a acabar el camino, pero no lo hace. Vale. Y mirad también el evento ese que es. Estoy andando aquí un poco rápido. Espero que no haya muchos guardias. El evento por aquí, en la zona esta de aquí parece que no, al menos. Vale, evento. Voy a saquear esto antes. Y ahora veo que es el evento. No puedo coger eso. Llego a 20 de materiales, está bastante bien, ¿eh? Y 8 de comida podrida. A ver, voy a dejar, supongo que la fibra por las dos de esto mejor, ¿no? De hecho, con esto hago fibras. Voy a tener que venir, ¿eh? Otra vez al día siguiente aquí. En el puerto hay una gran coca mercantil. Parece estar desierta. A juzgar por el estado de la cubierta y las velas, que se mueven con el viento de forma patética, los inmerianos seguramente ya la habrían saqueado por completo. ¿Merecerá la pena ver si queda algo de su cargamento? Solo me da la opción de subir a bordo, así que subiremos a bordo. Un navío como este debe tener escondrijos que los saqueadores no hayan descubierto. Sube a bordo con cautela y espera junto a la escotilla que ve el interior de la embarcación escuchando. Solo oye los crujidos del barco contra las olas, pero podría ser una trampa. A ver, si no me dan opción ninguna, me tengo que arriesgar, supongo. Abre la escotilla y mira lo que oculta. Lo único que ilumina la bodega es la luz que entra por la trampilla, así que es difícil ver. No parece que haya nadie, pero sería más fácil esconderse entre los barriles y cajas rotas. Te preparas para entrar, pero en último momento dudas. Bajar con cuidado puede ser peligroso, pero saltar... Hombre, bajar con cuidado tiene que ser menos peligroso que saltar, supongo. Bajamos con cuidado. Bajas por la escalera con cuidado por si tienes que escapar si te atacan. Por suerte tus temores son infundados. Lo único que se mueve en la bodega son unas ratas. ¿Registramos la bodega? Ahora que sabes que estás a salvo, registra la bodega y la cubierta inferior con calma. Los inmarianos inspeccionaron todo a fondo, pero solo buscaban tesoros. En una esquina hay un cofre con herramientas y chatarras. Seguramente los restos del equipo de reparaciones del barco que alguien dejó abierto. Para ti vale más que el oro. Vale, genial. Hostias. ¿Esto lo puedo pillar? No, me falta uno. Bueno, lo quiero todo en realidad. Bueno, herramientas no sé si necesito más. He mejorado yo un montón de cosas con herramientas. No sé si me siguen haciendo falta. Lo que sí que voy a soltar son, aunque sea esto de las verduras y hierba. Me quedo con esto y volveré otro día, supongo, a cogerlo. Tengo aquí bastantes materiales. Mucha madera también, un arma rota. Creo que llevamos cosas interesantes. Quizá la comida podrida... Claro, pero bueno, ahora en elijo personal a lo mejor puedo cambiar la comida podrida por otra cosa. Porque tengo bastante comida podrida en casa ya. Sí, vamos por aquí. Cuidado con el guardia porque a lo mejor ha vuelto por la zona esta. De hecho, hablando del mismo... Espérate, no irá a avanzar por aquí, ¿no? No, va por la otra parte. Bien. Me hacen falta dos antorchas, ¿eh? Mínimo para esta zona. Aquí ya fui, creo que sí, ¿no? Sí, aquí ya hay que investigar. Este es el alijo personal, me parece. Sí. Mira, pues aquí había fibra. Mira, dos más que me lo puedo llevar gratis. Perfecto. Agua suficiente puedo completar hasta 10. Tablones no me interesa. Fibra, me dejé en el otro lado fibra. Si lo hubiera traído, lo podría haber cogido. Y hierbas también me dejé. Pero bueno, estamos bien. Tenemos tres estas completos de madera. Tres estas completos... No, tres estas completos no. Casi tres estas completos de materiales. 28 en total. Está bastante bien. Una charrota. Esto para seguir sembrando. Una venda improvisada. Esto también lo puedo saquear más. De hecho, me puedo llevar más agua sucia todavía en vez de la venda improvisada. A ver, la venda la puedo hacer. Y ahora más agua sucia. La puedo hacer con fibra, ¿no? Que fibra estoy haciendo bastante ahora. Los enseres también serían interesantes llevármelos. Nada, pero me llevo esto que son estas completos, sí. Vámonos. Ha sido también una buena noche. Bastantes materiales. Se nota que este tiene más mochila, ¿eh? Se nota eso. Tras el ataque de ayer, Maris tiene una venda ensangrentada en la cabeza. Parece que se ha recuperado del impacto de la pérdida de Galvik, pero parece tensa y asustada. Normalmente, tras una batalla, los invernianos descansarían unos días, pero esta vez se están preparando para lo que está claro que será un nuevo asalto. ¿Ya? ¿Tan pronto? Tío, pensaba que iba a dejar un poco de margen. Maris terminó la conversación tan repetidamente como la comenzó. Necesito descansar antes de que esos demonios desaten sus órdenes infernales. Da media vuelta y se va. Traga saliva. Sabes que se acerca el final. ¿Pero qué pasará? Uno no está tranquilo. No había sobresalto durante la noche, pero el ataque enemigo puede llegar en cualquier momento. Debemos estar preparados. Aprovechemos esta oportunidad para ayudar a los soldados del bastión. Vale. Vamos a ralentizar el tiempo. Tenemos. Quimbra se ha recuperado. Hay agua. Tenemos ratilla. Y tienen hambre. Vale. Vente a comer. Tú tienes mucha sed. Vente a beber. Tú tienes también mucha sed. Vente a beber. Tú tienes un poquito de sed. Vente para acá. Y este tiene hambre. Vale. Ratas con... Hay solamente una, ¿no? Vale. Pues mira, Gerard, antes de irte a dormir, si quieres, revísame esto. En tres días de la próxima batalla, ¿eh? Faltan flechas que, de hecho, tengo hechas, ¿no? ¿No las estaba haciendo? ¿No me puso yo a hacer flechas? No las terminé. No las terminé entonces, seguramente, ¿no? ¿Ocurría que haya puesto a hacer flechas? Ah, están aquí. Están en proceso, sí. Vale. Pilla eso, Gerard. Y ponme aquí más comida podrida. Flynn ya está bien. Pues vente para acá. Gerard, ¿tú cómo estás? Tú necesitas... Ah, no. Vale. Sí, sí. No, perdón, perdón, perdón. Termina de poner esto. Que tengo que ir antes de tiempo. Si tú coges eso, hierro. Necesito más hierro. Y en realidad ladrillo también. Pero ahora mismo hazme hierro. Vale. No puedes hacer hierro porque... Vale. Pues mira, ponte aquí a renudar esta tarea. Quimbre renuda esta. Gerard ha terminado o no. Ahora sí. Vente a dormir tú, Gerard. Para estar bien por la noche. Vale. Tú... Esto está a punto de terminar también. Recojame el agua si quieren mientras. Tenemos que reparar también el hacha. De hecho, ¿verdad? Te podría haber puesto a reparar el hacha mientras tanto. Ponte a ello. Esta vez le enviamos el hacha y las flechas y demás. No tenemos nada más que reparar aquí. Solo esto, ¿no? Vale, pues. Dale ahí. Vale, está terminado ya. Me hacía falta... Creo que era madera. O sea, leña, ¿no? Sí, leña es lo que me hacía falta. Pues no estaba cortando la leña. Estaba haciendo tablones. Genial. Pues hazme bastante leña también. Hazme como... Yo que sé. 28 de leña. Me va a hacer falta, supongo, tarde o temprano. Contigo vamos a hacer algo de comida. Que necesitan comida al bastión. Dale. Quimbra está terminando. Las flechas. Perfecto. Coge esto. Acaba de terminar. Para seguir sembrando. Metele más comida podrida. Mete ahora aquí en el horno. Puedo hacer 5 de hierro. Puedo hacer 5 de hierro. Perfecto. Pues hazlo. Y ponte aquí a escarbar. Quimbra la que normalmente la pongo aquí con la pala. Poco casualidad. Pero bueno. Esto es solo dejar para intentar construir. Aunque ya en realidad no tengo que construir mucho, creo yo, ¿no? Podría mejorar esto. Podría también hacer lo de esto, ¿no? El trabuquete. Pero es que me dijo que hiciera una de las dos cosas. Y de momento me estoy centrando en... En hacer armas. No sé si es buena idea. Armas y armaduras. No sé si es buena idea o no. Pero bueno. ¿Qué necesitan ahora mismo? ¿Más armas o armaduras? Armaduras, dice. Vale. Pues ponte a hacer otra armadura pesada. Dale ahí. Que esto te ha dado lo suyo. Ahora con este. Cuando terminemos. Le mandamos las cosas que tenemos. Vale. Vamos a enviar el bastión. Flechas son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ponte un esto. De hecho, podría hacer más arcos también. Ahora que lo estoy pensando, ¿eh? Voy a enviar los dos de comida. Un poco de agua. Y de momento, listo. Un montón de cosas que os enviáis. Esto me está a punto de terminar ya. Tengo más hierbas para poner a secar. Tengo doce. No tengo demasiadas, ¿eh? Bueno, a esto no le falta mucho para terminar. De hecho, ahora que lo estoy pensando. Espérate. Tengo que hacer antorchas. Tenía una hecha. Me hacen falta más. Hazme un par de ellas. Hazme tres antorchas. Que después seguro que me harán falta alguna vez. Vale. El bastión está en condiciones. Le falta. Esto está en rojo por la armadura. 50 de 51, ¿eh? A lo mejor si mando la armadura nos ponemos ya a la par. Y también le falta uno de ladrillo. Debería haber puesto quizás ladrillo. No sé. O arco. Quizás me puedo poner a hacer arcos también ahora. Cuando termine la armadura pesada. Lo malo es que solo tengo una herrería. A lo mejor no sé si debería hacer otra, ¿eh? Pero bueno, de momento ahí vamos. ¿Este ha terminado ya de descansar? Gerard no. Ahora vamos a darle un poquito de más velocidad. Uno de fibra he encontrado aquí. No es gran cosa. Pero bueno, algo es algo. Es gratis al fin y al cabo. Vale. Flint. Has terminado. Ponme a hacer... Pala tenía una. No, de momento no hagas más. Ponte a hacer... No sé. Flechas. Porque si voy a hacer arcos harían falta flechas. O no, espérate. Vente aquí que está terminado. Vente aquí. Los animales no tienen de momento nada. Coge eso. Ponme más... Supongo que más fibra. Venga. La comida sigue siendo un problema en realidad, ¿eh? Mira, aquí el cerdo ya tiene algo. La comida sigue siendo un problema. Estoy pensando si... No sé si es una locura hacer otra más todavía de ratas, ¿eh? Hambre leve. Ponle un forraje. Este ha terminado también. Vale. Pues mira, hazme... Un arco. O dos arcos. Tengo dos flechas, ¿verdad? Hazme dos arcos. Flynn, cogeme aquí también el huevo y dale a comer a las gallinas. ¿Gerar ha terminado? Si, Gerar está listo también, ¿eh? Pero tampoco tengo mucho que hacer con él. A ver, mira. ¿Puedo hacer... Gerar, vente para acá. Ponte a hacer forraje si quieres. Para hacer algo, básicamente. Con Flint... No sé, lo podría mandar a descansar, pero... O ponte a hacer quizás más flechas. O a cortar madera, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Tenemos 16 y 12. Podemos hacer un poco de cada, venga. Que seguro que nos va a hacer falta tarde o temprano. La leña y lo otro. Ponte a cortar... Un poco de leña aquí. Esto está a punto de terminar también, ¿eh? No, no empujes a Flint, hombre. Ponte a hacer forraje. M4. Vale, recógeme estas cosillas. Ponme más fibra. Supongo que voy a hacer más fibra, ¿no? Es que... Ponle aquí esto y ya me coge aquí el resto de hierbas que nos faltan. Plantamos más. El tema del huerto me gusta. Está guay, está bien. Vale, hazme también algunos tablones de más. También seguro que nos van a acabar haciendo falta. Quimbra. Termina, venga. Vente aquí. Este está haciendo los arcos, ¿vale? Ponemos aquí más hierbas, ¿eh? Verduras en principio no me hace falta. Además, eso es un sitio, el sitio de la... De prominencia que hay un montón de verduras. Si me hace falta puedo tirar para allá. De momento que siga poniéndome aquí hierbas de estas. Vale, este ha terminado de hacer el forraje. Este vuelve a cansar. Se cansa muy pronto este, ¿eh? Yo que se vete a descansar. Aunque ya vas a salir ya mismo a... Dar una vuelta, ¿eh? Pero bueno. Vale, Quimbra, vuelve a tu pala. Que sé que te gusta. Al final te pones aquí siempre a escarbar. Vale, de momento por aquí la cosa va bien. Seguimos escarbando. A ver si le puedo mandar también los arcos y las flechas esta noche. Si termina flint... Bueno, es que a este le falta un arco todavía por hacer. Esto está a punto. Estaría muy bien poder hacer algunos ladrillos adicionales, ¿eh? Siguiente que voy a hacer creo que son ladrillos. Vale, bastión. Si te mando la armadura... Ya se le quita los problemas. Pero una armadura no le sube fuerza, ¿eh? Será simplemente que les hacen más resistente para no sufrir daños o algo. Pero no sube fuerza ninguna. Tengo un arco. Y si le mando una flecha... Sí que sube dos de fuerza. Vale. Pues envíale eso de momento. Aunque... En realidad igual. Espérate. Bueno, sí, envíalos. Es que no hay nada que hacer. Iba a decir que cuando termine el arco lo enviaré el otro. Pero es que tampoco tenemos nada que hacer. Vamos enviándolo ya. Mira, tú sí puedes ir aquí. Y Flint, haz otro envío. Bien, otro dos más de fuerza. Nos ponemos 54, ¿eh? Y espero poder hacer también los ladrillos para enviarle también el que le falta. ¡Ojo! Una flecha acaba de encontrar Kimbra. Eso está muy bien. Eso ha estado muy bien, Kimbra. Ponme ladrillos. ¿Pero cuántos? Es la pregunta. No lo sé. Necesito solo uno en realidad, ¿eh? Pero seguramente me dan falta más. Ponme seis. Yo creo que sí. Ponme seis. Este está cansado, ¿eh? Hostia, ¿le va a dar tiempo a ponerlo? Espero que sí. Vale, perfecto. Pues ya está. Flint, si te da tiempo a recoger esto, que no creo. Nos queda carne, carne no tenemos. Siempre estamos viviendo un poco con la carne el límite, ¿eh? Espero todos los días que al menos una rata caiga. Con todas las que tengo debe ser normal, ¿no? Mucho cansancio. Sí, dormir en la cama, dormir en la cama, dormir en la cama también. Y saquear la ciudad con Gerard. Gerard, vámonos. Vamos a la misma zona de antes. Dice que ya hay menos comida, pero ¿hemos cogido comida? Ah, ¿se refería a la comida podrida? Hostia, pues si la comida podrida es una mierda. Pensaba que iba a haber algo de comida, ¿eh? Llévate dos antorchas y vamos a ver las dos zonas que hemos visto. Que era una por aquí y otra por aquí, creo. A ver a dónde nos llevan esas antorchas. Vamos. ¡Ostras! Mierda, me he venido a donde no era. Mierda, he seleccionado el sitio que no era. Ah, que fallo. Bueno, voy a intentar ir por aquí rápido. A conectar con este sitio, ya que al menos tengo esto aquí abierto. A ver si me da tiempo a llegar, aunque sea desde el otro lado. ¡Ah! Que fallo más tonto. No he seleccionado el camino, ¿eh? Ah, mira. Aquí también hay cosillas, en realidad. Voy a aprovechar. Cojo materiales. Que esto me va a hacer mucha falta. Cuatro materiales, está bien. Aquí me hay una antorcha, ¿eh? Comida podrida no me interesa, pero bueno. Una antorcha que me lleva a dónde. Venga, no sé. Lo voy a usar, pero... Supongo que me llevará a este sitio, ¿no? Sí. ¿Aquí arriba habrá algo? No, pero aquí sí. Y ahí también, vale. ¡Guau! Uno de verduras, ¿eh? Espero que aquí haya más cosas interesantes. Es un guardia ahí, ¿eh? Cuidado. Cuatro de agua sucia. Pues no están mereciendo mucho la pena, la verdad, la antorcha esa. Pues no ha sido demasiado rentable, hombre. Hay cositas. Estamos ahora mismo... Estamos en la zona del puerto. No, todavía no. Tenemos... Tengo que bajar más, ¿eh? Para ir al puerto. Quiero llegar, de hecho, aquí. Lo que no sé es si este guardia viene para acá, ¿eh? Sí que viene para acá. Por muy poco, ¿eh? Por aquí entiendo que bajamos al puerto. Sí, por aquí estaba uno de los cadáveres, ¿no? Uno de las antorchas que vi. Hombre, mira, enseres. Quizá me lleven enseres, porque también sé que tengo enseres en la... Esa creo es una de las antorchas que vi. Tengo enseres para llevarme en la zona de... Agua limpia. Mi alisco personal. Cuidado. Vamos a quemar esto para poder pasar. Me quedo sin antorcha. No voy a poder usar la otra, ¿eh? Quiero explorar que vea la otra zona. Pero bueno, tenemos que venir otro día, entonces. Y por aquí se sumó por aquí donde llego. Ah, llego de nuevo, sí, a la zona de aquí, ¿no? Uno de fibra. Ah, no, pero aquí no he estado yo. Este no está saqueado. O sí, me dejé. A lo mejor eso hay otra vez. Cuidado. A ver, no he hecho lo que quería hacer en realidad. Pero bueno, al menos he quemado una de las dos antorchas que he creado y otra que me he encontrado por ahí. Que no había gran cosa. Vale. Mirá, ensero me voy a llevar porque ya tengo cuatro. Fibra, lo lleno también. Agua sucia, me lo llevo. La venda improvisada, las verduras también las puedo llevar. Y supongo que la venda improvisada mejor que los tablones, no lo sé. Es que los tablones, eso, cada tres es como uno de madera, ¿no? Es mucho lo que tengo aquí. Supongo que me llevo la venda improvisada mejor. Esta no ha sido muy productiva. Hombre, nueve de materiales, no está mal. Ocho de madera, agua. Podría haber... La noche anterior fue mejor, ¿eh? No te voy a mentir. Lo que no sé ahora es si me merece la pena volver solamente a la zona esa de la antorcha por ver lo que hay. Bien, otra vez ha caído una rata, menos mal. Vale, vamos a paralizar el tiempo, frenar el tiempo un poco. Partido guardado. Vuelven a tener hambre de nuevo. Ha caído otra rata, por suerte. En dos días. Creo que lo voy a dejar gente por aquí, ¿eh? Solo tenemos una rata. Voy a dejarlo por aquí. Yo creo que sí, estamos en el día 20 ya, ¿eh? Estamos en el día 20. Le superamos de momento en fuerza. Y le tengo que mandar todavía mínimo un ladrillo. Y supongo que... Y más. Estaba haciendo otro arco que no llega a terminar, ¿verdad? Ah, no, si el arco sí lo terminé. Pues tengo otra flecha. Le puedo hacer otro arco entonces para subir aún más. Vale, en principio esta batalla también deberíamos superarla, ¿no? Somos más fuertes que ellos. Le puedo hacer otra espada, otra armadura. También. De hierro como vamos. Tengo siete. Sí, me da para hacer una y una. Valen tres cada una. Lo que pasa es que seguramente flechas me van a hacer falta después del combate. Voy a tener que construir más, ¿eh? Pero bueno. Hay agua, la rata, vale. La comida vamos siempre muy, muy justos, ¿eh? De hecho este tiene hambre. Esta también. Este tiene sed. No sé si hacer. Quizá haga otra más, ¿eh? A ver, es que en realidad tengo un montón de... Porque lo de las trampas, lo que pide, es tablones y fibras. Tablones y fibras tengo un montón. Y para poner el cebo tengo comida cruda, que tengo mucha también. Voy a hacer más, ¿eh? Incluso no sé si hacer dos más. Porque es que es lo que digo. Estoy aquí un poco siempre con el agua al cuello, con la comida. Ojo, tengo ahora mismo 49 de agua sucia. El agua sucia se podía convertir en... Aquí, voy a mirarlo. Se podía convertir en el agua limpia, ¿verdad? No sé si era aquí. Sí. Puedo hacer tres de agua limpia con tres de agua sucia y dos. Vale, es relativamente barato. O sea, es bastante barato. Si tenemos madera, que ahora mismo la madera no está siendo un problema. Tenemos 34 de madera más toda la leña y los tablones que ya tenemos. Básicamente, sí. A cambio de dos de leña, que es como medio de madera, podemos hacer tres de agua. Y tenemos agua sucia de medio de un montón. El agua, en principio, diría que tampoco debería ser un problema. Ahora mismo, ya digo, el más problema quizás sea la comida, ¿eh? La comida y el hierro, que es lo que me está frenando de no hacer más armas y más armaduras. Vale. Pues, gente, lo he dicho. Voy a dejarlo por aquí, que no sé si no el vídeo se vaya alargando. Demasiado estamos en el día 20. Y nada, estamos a un par de días del siguiente combate. Que, ya digo, creo que vamos a pasarlo bien. En principio, no sé si intentar mejorar esto también, ¿eh? Pero es que pide hierro. Muchos materiales también. Los tablones y la fibra no me importan. Pero los materiales y el hierro es básicamente menos armas que estoy haciendo. Si mejoro esto. No sé. De momento voy a seguir haciendo armas y armaduras. Mientras tenga... Mientras que no tenga el límite. Mira, dice máximo 13. Ah, claro, 13 porque son 13 soldados. O sea, claro, tengo que hacerles armas y armaduras para todos. Y arcos también debería hacerles. O sea, una vez que tenga... Si consigo llegar a 13 armas y 13 armaduras. Que básicamente me faltan 4 y 4. Si consigo llegar a 4 y 4 más. Y algunos arcos adicionales. A lo mejor me planteo mejorar eso. Más que nada eso. Porque el jefe soldado que nos vino a hablar. Nos dijo que deberíamos elegir una de las dos cosas. Porque no íbamos a poder centrarnos en las dos. Así que más vale hacerlo así, creo yo. Seguir con esto. Que además ya lo tenemos mejorado. Ya hemos hecho la inversión de mejorar esto. Vamos a seguir tirando por aquí. Pues nada, gente. Lo dicho. Dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Six Survival Gloria Victis. Hasta luego, gente. ¡Gracias por ver el video!